Pues muy buena reunión con el ciudadano gobernador Alejandro Moreno, gobernador de Campeche y con legisladores, con autoridades locales, con representantes de los sectores económicos, representantes de las iglesias. Una reunión muy plural, les podría decir que todas las reuniones que hemos tenido se han caracterizado por la pluralidad de los integrantes, de los representantes de los distintos sectores, clases sociales, religiones, pero esta en particular ha sido la más plural, porque han estado representados todos los sectores, todas las clases, todas las religiones, todos los partidos. Y lo acabo de decir hace un momento y lo repito ahora, esto se debe mucho por la actitud de conciliación del ciudadano gobernador de Campeche, Alejandro Moreno. Hemos acordado trabajar de manera conjunta, va a haber coordinación, en el caso de Campeche, además de programas sociales, aquí se va a construir el Tren Maya para comunicar Campeche, de los 1500 kilómetros de todo el circuito del Tren Maya por el territorio del territorio del territorio de Campeche, van a pasar 500 kilómetros de vías terras. Es decir, aquí se va a tener una inversión especial de los 120, 150 mil millones de pesos, que va a costar esta obra, 30, 50 mil millones se van a invertir en Campeche. Y también en Campeche va a estar la empresa Petróleos Mexicanos, en Ciudad del Carmen. Se va a trasladar Pemex a Ciudad del Carmen, porque es la zona que más petróleo produce en el país, desde hace muchos años. Aquí tenemos que recordar siempre lo que significó para el desarrollo de México el campo petrolero Cantarell. Que está ya en declinación productiva, pero que produjo miles de millones de barriles de petróleo, este campo de Campeche. Hay otros campos también en aguas someras y sigue siendo Campeche la entidad que más petróleo produce en México. Y si se agrega Campeche y Tabasco, si se junta Campeche, Tabasco, Chiapas, en esta región del país, se produce alrededor del 90% del petróleo. Entonces, por eso Pemex va a estar en Ciudad del Carmen. Eso es lo que podemos informarles. Estoy muy contento de estar aquí, en Campeche, y reiterar nuestro compromiso de trabajar de manera conjunta con el gobierno de Campeche. Presidente, ¿habrá consulta en Vista en la Paración en Maya? Sí, se está consultando ya. Nada más que quiero aclararles algo. Porque cada vez que se va a hacer una obra así, importante, pues hay oposición. Alguna oposición justificada y otra oposición que tiene que ver más con el conservadurismo. Yo recuerdo que cuando me propuse hacer los segundos pisos en la Ciudad de México, que era yo jefe de gobierno en la Ciudad de México, hubo una campaña de periódico reforma en contra. Si yo me hubiese detenido por esa campaña, no se hubiesen hecho los segundos pisos. Entonces ya los conozco, a los de la prensa, desde hace muchos años, aunque se disfrazan, aunque simulen. Ahora también, todo lo que hemos expresado, que se va a llevar a cabo, siempre la oposición. Distingo, desde luego, la oposición legítima, vamos a decir, y quienes oponen porque son muy conservadores y que no quieren que nos vaya bien, que salga adelante nuestro gobierno. En el caso del tren, para aclarar las cosas, todo el derecho de vía por donde va a pasar el tren, ya existe. Se va a construir el tren en la vía que se construyó a mediados del siglo pasado, desde los años 50 del siglo pasado. Entonces, ¿cuál es el impacto ambiental? Si ya existe la vía, si ya existe la vía, en la mitad de todo el circuito. Y en la otra mitad, el derecho de vía que se va a utilizar es el de las carreteras, el de las líneas de la Comisión Federal de Electricidad. No se va a expropiar ningún terreno, ninguna pequeña propiedad, ningún ejido. Al contrario, a lo largo de las vías del tren, se van a sembrar 50 mil hectáreas de árboles frutales y maderables. O sea, el tren va a estar acompañado del programa Sembrando Vida. para reforestar, pero no para dar respuesta a alguna inconformidad que tenga que ver con daños, porque no existe ningún daño. Bueno, estamos hablando en plata, aquí donde no nos ven, es un pide récord, lo que me hice, hice referencia, se me fue a un periódico. Pero vale más hablar con claridad, ¿no? Y así nos entendemos mejor. Ahí les digo a ustedes que quede aquí entre nosotros nada más. Es una información únicamente para ustedes. es que tengan todos los antecedentes. Les hablé de cuando fui jefe de gobierno, les hablé de los segundos pisos, pues así fue. Y lo puedo probar. Es más, hay testimonios. Señor, ¿cómo va a ser la licitación del Tren Maya? En eso estamos trabajando. Hoy hay una reunión con gobernadores y con los técnicos. Nos van a presentar ya un anteproyecto y vamos a ver qué es lo que procede. Señor, había dicho que bombardeé. La conexión con puertos de altura para que haya transporte de mercancías, ¿cómo va eso? Están haciendo ese planteamiento. Por ejemplo, ayer en Ducatán, el ciudadano gobernador planteó la conexión para progreso, por la carga. Todo esto se está viendo, se va a tomar en cuenta. Todo lo que sea viable, posible. Señor, había dicho que Bombardier iba a construir los vagones del Tren Maya. ¿Cómo sería esto? ¿Por adjudicación directa o por una convocatoria cerrada para licitar? No va a ser por licitación, pero sí queremos que se construyan en México, si es posible los trenes para que haya trabajo en el país. Entonces, ¿sería una adjudicación directa a Bombardier? No. Se establecen las condiciones. Si se cumplen con los requisitos, ojalá y se puedan lograr que las empresas que se dedican a construir trenes pongan sus plantas en México para que se dé trabajo en México. En ese sentido, Bombardier tiene ya su planta en Ciudad Zagún. Regresando al tiempo que fue el jefe de gobierno, cuando compramos 40 trenes con 400 vagones, fue Bombardier la empresa que construyó los trenes en Ciudad Zagún y se dio trabajo. Entonces, también eso cuenta, porque tenemos que pensar en que los beneficios se queden en el país. Que se ayuden también a los trabajadores mexicanos. Llevarla a Coatzacoalcos, señor presidente, llevarla hasta Coatzacoalcos sería también una buena medida. Sí, pero en lo que a nosotros corresponde es en esta primera etapa general, Palenque, Escárcega, Campeche, Mérida, Ixenitzá, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Calakmul, Escárcega. Ese es el circuito. Esta coordinación, no va a ir a la dirección de Pemex, en una de las áreas importantes, también se van a establecer en Carmen, señor. Además de la dirección general de Pemex, señor. Producción y exploración, ¿viene a Carmen también o solo la dirección general? Todo Pemex, nada más que es un proceso, va a iniciar con los empleados de confianza, dirección general, las direcciones que tiene la empresa y los trabajadores, porque también es eso, lo otro. Ahora había hasta un movimiento en México, creo que de la Secretaría de Cultura, hablando de que se oponían al traslado a Tlaxcala, pero no se ha tomado la decisión más que de trasladar primero a los empleados de confianza. Los empleados trabajadores de base y sindicalizados son respetados, no van a moverse si no es por su voluntad. Es esto también que quede claro, porque si no se levantan movimientos sin ton ni son, es decir, sin que haya motivo. Entonces, yo voy a estar informándoles a ustedes, en el caso del traslado de la Secretaría de Cultura a Tlaxcala, son los empleados de confianza, los trabajadores sindicalizados de base, ni van a perder su trabajo, ni van a trasladarse por la fuerza, tienen que ser por voluntad, como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Pero como pues tenemos a nuestros opositores, a los conservadores que están ahora pues ahí tratando de cubrirse solapadamente están haciendo labor en contra y su prensa que además tienen todo el derecho de criticar, de cuestionar, son libres como también yo soy libre para replicar así como o no se puede ejercer el derecho de replicar desde el gobierno. ¿Y la consulta tiene que estar llevando a cabo cuando los indígenas cuando abastó? Existe sí, pero es una consulta general que ya se inició en todos los casos. Acá en el caso del tren ya les expliqué que este todo el derecho de vía pues tiene que ver con las vías del tren que existen desde los años cincuenta del siglo pasado. Más para tener como antecedente lo que fue el perrocarriz del sureste lo empezó a construir el general Cárdenas era secretario de comunicación del general Francisco J. Mújica él lo proyectó lo continuó el presidente Ávila Camacho y lo inauguró el presidente Miguel Alemán. Entonces desde entonces existe el tren. Bueno, ese derecho de vía es el que se va a utilizar no es meterse a la selva a desmontar a desmontar esto que quede muy claro desde luego van a seguir este dale 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 pero este no si es que no hay consulta en este caso es todo el pueblo el que está opinando saben soy un dato saben cuánta gente está de acuerdo en el sureste en que se construya el tren maya el 80% según según una encuesta que me acaban de entregar ahora el ciudadano gobernador la hizo el gobierno del estado o la mandó a hacer se la fue entregar pues ya ojalá y esto ayude ayer comentaba el asunto de que había impostores ayer el fondo monetario internacional dice que usted tiene todo para echar a andar las reformas incluso la situación política si hay condiciones inmejorables para que logremos que haya crecimiento económico en el país que podamos crecer en este sexenio que podamos crecer cuando menos al 4% anual se ha crecido en los últimos 30 años en promedio 2% podemos aumentar el crecimiento económico de México en 4% al doble hay condiciones para eso el tren maya el rescate al sector energético la producción de petróleo la producción de energía eléctrica todo esto va a significar muchas inversiones y van va a significar empleos y desde luego va a representar aumento crecimiento de la economía nacional y eso es lo que estamos haciendo ayer comentaba que había impostores que estaban haciendo esta encuesta con jóvenes casa por casa y llamó a que la gente estuviera muy atenta de eso comentó algo acerca de Morena le ha llegado información de que si hay impostores haciendo esa encuesta de Morena con muy poco efecto y todas estas cosas por ejemplo lo que dije en un periódico ya no voy a mencionar su nombre ahí les pido por favor lo omitan no 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 es nota no es nota para nada pero entonces se ha imposido el demoramiento de vez en cuando pues hay que aclarar bien ok este les tengo que dar todos los elementos ya quedamos porque voy a informarles todo completamente la vida pública cada vez más pública como también les puedo decir que es muy buena la relación con el ciudadano gobernador de Campeche y muchas gracias muchas gracias Acabamos de darlo a conocer se va a apoyar al productor de básicos queremos reactivar toda la zona arrocera de Campeche con precios de garantía para el productor de arroz los campesinos van a recibir un apoyo por producir van a haber créditos a la palabra para la ganadería y se van a sembrar solo el año próximo más de 10 mil hectáreas de árboles frutales y maderables se van a crear solo con este programa 10 mil nuevos empleos para trabajadores del campo entonces le va a ir muy bien a Campeche le va a ir muy bien al pueblo y le va a ir muy bien a México también van a tener créditos para el sector pesquero lo acabamos de expresar ahora señor presidente buenos días mi nombre es Brenda Abreu soy una persona que trabajé 16 años en la secretaría de comunicaciones y transportes me quitaron mi contrato y últimamente dieron bases y a mí a mí no me componen aquí yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo gracias yo lo bueno muchísimas gracias estamos bien a ver los que compañeros que vienen con nosotros qué les parece si este ya con esto con esto con esto y el anteproyecto ya nada más es nos vamos al Carmen si lo del Jerez Maya porque no con este le pido al encargado del proyecto al arquitecto pero es que vienen varios comandantes bueno pero ustedes libremente pueden hablar con ellos si si van a tener el anteproyecto también lo podemos ver lo pueden si se los pueden se los pueden entregar pero ya lo que corresponde a entrevista a plática ya saben quién ya bueno gracias buenos días amigos del heraldo pues así concluye el mensaje del presidente electo Andrés Manuel López Obrador quien estuvo acompañado del gobernador de Campeche Alejandro Moreno continúa una reunión con cinco gobernadores para presentar el anteproyecto del Tren Maya nos estaremos conectando para esa reunión muchas gracias 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 Gracias.